Estamos contentos de recibir a Doña Irina de Fernández, fundadora de la IE, una importantísima escuela de Santiago que celebra 35 años. Doña Irina, un placer. Bienvenida al show de Nelson. Muchas gracias. De verdad, todo un placer tenerla aquí. Vamos a hablar un poquito de la IE, una escuela que nació en el 1984. Sí. Diseño de moda, diseño de interiores, modelaje y decoración. Y hoy en día se está celebrando ya tres décadas y media. Qué importante, qué bueno. Cuéntenos un poquito, un poquito así breve, breve, bien breve de la historia de la IE, de lo que hacen hoy y qué vamos a hacer para celebrar estos 35 años. Bueno, lo que hacemos hoy es trabajar, como siempre lo hemos hecho, con estudiantes, con gente que quiere estudiar, principalmente arte. Y seguimos con las carreras iniciales, que fueron diseño de moda, diseño de interiores, como te dijo, decoración de interiores, modelaje también. La gente siempre piensa la IE, modelaje, ¿no? Pero también son más diseño que modelaje, aunque nosotros también le ponemos mucho énfasis al modelaje, porque nuestros modelos son, en esta ciudad, en este país, clase aparte. Sí. O sea, tanto en la pasarela como en el hacer, en el haber, son muchachas diferentes, muchachos también. ¿Cómo se, aparte, como diferentes? Tienen una formación diferente, como modelos. Ok. Nosotros, por ejemplo, clasificamos a los que son de fotografía, de pasarela y de comerciales, o sea, que son para cada cosa elegimos. Para que cada quien se centre en lo que podría ser y pueda realmente desarrollar su carrera. Claro. Perfecto. Y hoy en día, esas carreras, aparte de esas con las que iniciaron, ¿cuáles otras están? Bueno, tenemos los cursos extracurriculares, como organización de eventos, maquillaje profesional, etiquete y protocolo. También tenemos el refinamiento para las tamas y para las niñas y niños. También recibimos niños para darle el modales, etiquete y protocolo, sepan desenvolverse en la mesa y ese tipo de cosas. Es importante. Y alta costura, que siempre ha sido, bueno, fue la carrera inicial. Esa. De verdad, porque estaba en una escuela que se llamaba Irina Modistil, que fue la primera que fundé. Y luego, pues, se hizo una fusión con la guía de la Escuela de Arte. Pero alta costura empezó ahí, en Irina Modistil. Bien. 35 años, hablábamos ahorita. No es fácil, sobre todo para una empresa. Desde 1984 a hoy. Y una empresa, una escuela en este caso, dedicarse a algo que la gente no cree mucho o no creía mucho. Naturalmente, porque es una escuela con una matrícula pequeña. Porque tú sabes que son carreras incipientes, guionary, como yo digo. Y no todo el mundo conoce ese tipo de carrera. Y siempre la gente se va, no lo valora, se va a carreras tradicionales, como la medicina, como la ingeniería, cosas así. Pero estas carreras técnicas también preparan a la persona para cuando quiera hacer una carrera larga, después ya puede trabajar. Porque con una carrera técnica en la IED, tú ya a los tres meses empiezas a trabajar y hacer cosas para ganar dinero. Y dedicarse a algo que le guste. Y algo que le guste también, sí. Pero realmente hemos sobrevivido, yo pienso, porque tenemos un profesorado que tiene una mística de trabajo. Que no solamente lo hace por dinero, porque si realmente fuera por dinero ya no nos hubiéramos en pie. Con una matrícula pequeña, entonces un profesorado como el que tenemos, nosotros tenemos lo mejor profesor del país. Definitivamente. Entonces en esta celebración, me imagino lo alegre que están todos, de cumplir 35 años, y cuáles van a ser las actividades. Y hay un evento para el próximo 16 de junio, háblenos de eso. Sí, domingo 16 de junio vamos a tener la celebración en el Boulevard de los Artistas, que está en la calle Benito Monción. Y vamos a empezar desde las 9 de la mañana con una investidura para los que ya van a obtener su diploma. Ok. Y luego de la investidura, pues tendremos todo el día una feria con música y, bueno, muchos participantes de la misma institución y de otras instituciones también de afuera. De otras instituciones, perfecto. Y pues vamos a tener todo el día diferentes actividades, entrega de certificados a los que se graduaron, por ejemplo, de maquillaje, de eventos. Todos ellos van a montar su stand, donde cada uno, y luego en la noche se va a culminar con un reconocimiento. Vamos a tener diseñadores y personalidades que están en el medio, que se han formado ahí en la Escuela de Arte. Y también vamos a finalizar con un gran desfile de moda, de muchachos, estudiantes, los emergentes, como le llamamos, y también con profesionales, o sea que ahí termina el día. Ahí terminaría ya el evento. 16 de junio, Benito Monción, Paseo de los Artistas. ¿A qué hora entonces se iniciaría? A las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana? Sí, hasta la noche es un pasadilla. Porque hay mucho que hacer. Estamos invitando a las familias que vayan a pasarse su día ahí, porque van a haber muchas cosas que hacer, y va a haber comida y todo eso. O sea, que ahí a calles cerradas, muy bien. Excelente, pues esperamos que se siga celebrando y que sigan cumpliendo muchísimos años más esta escuela que ha aportado bastante al arte. Y creo que mientras va pasando el tiempo, la gente va teniendo más amor y más respeto por ese tipo de carreras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirme. Ahí está la invitación para todos ustedes para esta celebración de los 35 años de la IED. Doña Irina de Fernández ha estado con nosotros. Seguimos con más del contenido del show de Nelson. Nos vemos.